Dámelo ¿Dónde estás? Dámelo Alfonso Iremos llegando todos poco a poco Estaremos hasta aquí para despedir a mi padre Quienes quieran venir a despedirse de él aquí Luego nos vamos a transportar a Bellas Artes Nos invita Lucina Jiménez, la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes Y estaremos en Palacio De las 6.45 a las 8 Y después, no sé qué vamos a hacer Tengo que platicar con mi familia Para ponernos de acuerdo Queremos incinerar, cremar a mi padre Y ponerlo al lado de mi madre ¿Cómo está usted, Patiño? ¿Cómo me siento? ¿Cómo crees que me siento? ¿Te va a estar? Juan Ignacio estará al lado de tu mami Por previsión de él, en algún momento lo llegaron a platicar Desde luego ¿Hay alguna última voluntad del primer actor? No, no ¿Ninguno? ¿Él cómo veía la muerte? ¿Cómo lo platicaba con usted? Pues nada, decirles que ha muerto el mejor actor de Hispanoamérica En mi opinión fue un ser espléndido, maravilloso Un gran actor Un maravilloso padre Y pues lo despedimos con mucho amor ¿Qué enseñanza de vida le deja su papá? Juan Ignacio, se hablaba de homenajes por parte de la ANDA Si habrá algo... ¿Se refiere a un limo? ¿Va a haber algo también? No, no, no te sé decir si la ANDA va a organizar algo La ANDA se portó espléndido La ANDA nos trató muy bien en el hospital Pasaron momentos difíciles mi padre Pero el servicio médico de la ANDA nos trató muy bien Seguramente serán presentes en Bellas Artes Hubiera sido lindo llevarlo al Jorge Negrete, claro También el productor Daniel Gómez Casanova Quiere llevarlo también al Teatro San Jerónimo Porque es allí donde mi padre hizo las últimas 4 o 5 obras Que hizo en su vida, lo quiere mucho Se querían mucho Daniel, su familia y mi padre Y creo que sería lindo también llevarlo allá Y después acremarlo, no sé a qué horas No sé en dónde todavía nada de eso Bueno, Ignacio Sabemos que fueron varios padecimientos los que tenían que atacar Su muerte, cómo fue su muerte Sabemos que tenía varias cosas, ¿no? Le tocó a Toño, a mi sobrino A Toño, al baterista Estuvo mi hija, Jimena Luego entró Toño, Iván, Susana Pero Toño lo tenía agarrado en la mano y le puso música Y muy bien, dormido Juan Ignacio, muchos famosos mostraron su cariño a tu padre Porque era una persona muy querida ¿Qué piensas de todo esto? Verónica Castro Agradecimiento, un beso, un abrazo muy cariñoso a todos ¿Con su gracia? ¿Y en las artes de la música habrá palabras? Sí, habrán palabras, oradores Hemos hecho una lista de amigos muy queridos de mi padre Y ellos estarán presentes No sé quién haya confirmado Pero nos han solicitado una lista de quienes podrían decir algunas palabras Y también de la familia Habrá alguien que lo despidamos ahí Habrán guardias de honor En fin, todo esto que se hace ¿Algún trabajo pendiente que haya quedado de tu papilla? Quedó mucho trabajo pendiente Quedaron homenajes pendientes El de Bellas Artes Y el de Abril El de Abril en San Luis En el de Goyado En Guadalajara En fin, se venían muchas cosas Lo sabemos Desgraciadamente Se concluye aquí Una vida espléndida Una vida creativa Una vida productiva Fue sensacional Ya no quiero llorar Disculpenme No quiero llorar Antes de la prensa Les agradezco mucho Va a venir mucha gente Entrevístenlos Yo quiero pasar y estar con mi familia Gracias Gracias por sus palabras Estamos contigo, ministro Gracias a todos Un abrazo Un abrazo Gracias Gracias, baby Primo Un abrazo News Un abrazo Un abrazo Tenemos muchos yyhostD